Música Los clásicos con el negro caballero, ¿no? Larrauri y caballero, qué clásicos Caballero, buen tipo, yo le prestaba el guinche para sacar y poner el motor Lo armaba él acá, el negrito Tenía Martín Fierro la de él Eso Teníamos una relación, digamos, las peñas ¿No se pasaban secretos de preparadores o también, o hasta ahí nomás se contaban? No, no, yo no tenía problema Nunca tuve problema en señales Mirá, un día dice Valari, porque Valari fue el primero que fue de Berta A buscar el motor Berta Y me decía, a vos te da el árbol de Eva más distinto A ver, ¿cómo es el tuyo? Dice, tráemelo, a ver, vamos a compararlo, era igual Mirá el número que tiene acá atrás ¿Ves? El 5, el 2, acá, vos el tuyo también No, no, el árbol de Eva era igual Nada más que Valari sí, era un buen mecánico Pero un poquito medio descuidado con las cosas Una vez perdí una carrera por dejar un borne en la batería floja ¿Vos esos detalles no te los perdonabas si se te pasaba? No ¿Vos controlabas todo? Yo me venía todas las noches, todas las noches a ver el auto Y la rodilla se venía también de acá, de allá Y lo alineábamos nosotros acá, todo ¿Y el Popi, buen tester, de eso que se denominan, que él se daba cuenta a dónde le faltaba el auto algo? Para la alineadora, para alinear el auto era especial Todo con hilo, con plomada, todo casero Pero si vos le das a la combo una dos ruedas y tiene que estar un milímetro abajo cerrada Te tiene que marcar el milímetro ahí abajo, vos te das cuenta Y si no a veces había circuitos que había que dejarlo derecho nomás Porque la cerrada un poquito va medio frenado el auto Y vos la ponés derecha y me aliviana Digamos, Totoras era un epicentro el automovilismo, Aldo El periodismo Rosario, todo, Manera, Gorocito Venían muchos periodismos de todos lados Fuimos el formulador nacional con la Raudi, fui yo Hasta ahí sigaste con él Era el auto de él, yo cuando dejé Porque yo tuve que dejar por señora que no quería que siguiera más Y la Raudi vino un día y se la tenía Sustera, un buen mecánico Sustera, ojo Pero no andaba el auto, no le andaba Y venía acá y me lo pedía a mí Y digo, bueno, andá, hablá con la Celina Si ella me dice que sí, yo volando me voy ¿Entendés? Porque no quería que eso fuera más la carrera de auto Yo no estaba nunca en la casa Y bueno, venís vos también, empezó a venir vos también Y bueno, hemos ido a Bahía Blanca a correr Hemos ido a Paraná Hemos ido a Mendoza Todo con el auto de la Raudi Aldo, ¿y qué sentiste el día que lo viste en la primera grilla De la Fórmula 1 a la Raudi? ¿Quién mandaba decir? Gracias a vos, a tu señora, al Aldito Soy lo que soy Vos vieras las plaquetas que tengo yo Todas las notas que me mandaba A él, siempre, siempre, siempre Porque vivió al principio medio mal, ¿eh? Estaba en una piecita ahí nomás Y vivía mal Bueno, hay cosas que no se pueden decir Pero no se olvidó nunca de vos No, no A mí me quería mucho el Pope Y íbamos con el auto de él, el R12 A veces, loco, pasaba Y lo llevábamos al Gordo Morales atrás ¿Iba el Gordo Morales? ¿Lo conocés de Morales vos? No, no, no Y vos agarraba así Porque se estiraba en las cunetas, sí A 120, 130 Con el R12 que tenía preparado por Berta El motor del auto que tenía él Y se estiraba en las cunetas Y Morales así agarraba, así Y cuando se bajó Dice yo, con vos no voy más Era loco Era así Otro auto lo pasaba En vez de pasarlo por acá Lo pasaba por afuera Contramano, así Cualquier cosa te decía Pero claro Es Porque eso es cosa de loco Hoy en día Cuando vino Vino acá en mi casa Vino Fraylán González Que se murió el otro día Fangio Y bueno Y le digo a Fangio Ya le digo que yo Soy hincha de Fuárez No se enoje No, no hay por qué Me extraña Dice, ¿no? Cada uno Y lo comimos yo en un comedor Ahí comimos De tipo Fangio, ¿no? Sí Después fuimos a la fiesta Que salió campeón La Rauri Vino ¿En el salón de unión? En el salón de unión Sí Todavía hubo 1200 personas ¿Fue el último campeonato De la Rauri ese? O después siguió ganando ¿Cuántos ganaron con la Rauri? ¿De qué? La mitad de Santa Fecina Y casi Casi todas las carreras Ese o el bicho O él O él O Guenier 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 Gran piloto Gran persona Yo una vez Se le rompió un pistón A este Guenier En San Jorge Y que dice A Guatimaciel Era de Guatimaciel Le digo Vení a mi casa Digo Venimos acá Y yo tengo pistón Tengo lo que busqué Del repuesto Berta Tenía de todo De todo Filtros de aceite especial De todo Aprestabas cosas Entonces con Bildo El Bildo era el lanzador nuestro El Bildo El Bildo Sánchez Y dice Vengan a Totora Dice Yo tengo todo Le digo Vení Vení nomás Vamos Y con Con Bildo salimos antes Cuando venía Había una mesa preparada Para 20 Y comieron acá Y yo le ayudé A cambiar el pistón Y peleábamos el campeonato Ojo Eso es deportista Yo no deseaba Que este le rompa No, no La carrera Hay que agarrar En el circuito Nada más No con maldad Y bueno Y le ayudé A cambiar los aros Y bueno Y después una vez Fuimos a Botemosía A correr La limitada cordobesa ¿Qué iban? El día antes ¿Cómo se manejaban ustedes? El día antes Íbamos a probar Sí Sí, sí Si no probás No podés saber Y yo me ponía en las curvas Me hacía poner en las curvas Yo agachaba así ¿Qué efecto hacía en las ruedas delantera? Arriesgaba la vida Ojo Y yo le decía Si abre así O se abre así Y ahí la regulábamos Después en los boches Qué maravísima Yo regué la vida Yo también Y si no hacía así No podés llegar A lo que llegó Se ganaba casi todos los domingos Casi todos los domingos Y salió campeón Y también ganaba Por esos pequeños detalles Y seguro Acá en Belville La última curva Le ganó la Rode Porque lo poníamos uno A tanto En las pruebas Que íbamos los días de semana Ponía un tipo ahí En esa curva Y le decía Bueno, te quedaste acá Y después en la otra vuelta Ponete un poquito más adelante Para frenar más adelante O más atrás Y ahí Bueno, el día de la carrera Lo poníamos Como habíamos dicho Cada uno tenía su lugar ahí Ahí, ahí, ahí Entonces Donde estaba él levantaba Era una guía Una guía Para poder saber Donde estaba Los instructor Era el cuno del automovilismo Siete peñas había acá No eran juguetes Estaba Brunori Corría Brunori Corría este Corría el otro Todo del campo Los palasolos Mucha gente Sí Todos recuerdan a La Petina también No me hablé de La Petina ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Me dice ¿Qué bien la tenés vos? Ahí de Torino ¿Y dónde la conseguiste? De Walter Galeano Que era paliente de Prono Y bueno Y digo Y andá Debe tener Y fue Y las compró Pero me la hizo notar para mí Así que las pagué yo Sí Era un peligro Él no tenía en cuenta Los detalles Que tenía en cuenta vos No, no, no No Pero corría igual Él iba regulando El carburador De arriba del auto Sí 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 Algo lo hizo Que llevaba hasta los cigarrillos Con él Sí, una risa era Era un peligro Un peligro No era una risa Un peligro De ahí Gracias por ver el video.